Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a tu horóscopo del mes de junio de 2017. Vamos a ver cómo estará en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero antes quiero acordar a todos que el horóscopo que entra acá es generalizado. Si tú quieres una consulta personal o tu horóscopo personalizado, encontrarás al final del video todas las informaciones para que tú entres en contacto conmigo de manera privada y personal. Bueno, vamos cáncer con el amor. El amor para ti este mes será excelente. Estarás elutora, encantadora y disfrutarás de tu relación, de tu pareja, un momento de amar, de entregarte, de atreverte, de vivir cosas nuevas. La pasión estará a flor de piel, la sexualidad estará también a flor de piel. Venus estará contigo y con tu pareja, entregando esta cumplicidad, este cariño y recibirás también de la persona amada todo lo que tú deseas y todo lo que tú esperas. Así que disfrute, disfrute del amor, disfrute de tu pareja y si estás solo, trate de buscar la pareja para ti, pero de comprometerse con seriedad y llevar adelante esta relación. Un excelente mes para cáncer en el amor. En el trabajo estarás bien, pero debes poner toda tu parte, todo tu empeño. Estarás cansado por todo lo que has trabajado, pero estás logrando éxito y tienes que ser perseverante, tienes que poner de tu parte. Descansa tu mente para proyectarse en algo nuevo porque estarás avanzando. Será un mes de grandes aberturas, entonces trate de relajarte, de descansar y de poner en práctica todos los proyectos que tienes. Las oportunidades no se dan siempre, así que es un momento de entregar currículum, de hacer propuestas, de buscar los contactos que tienes, de trabajar en internet, en todas las áreas, porque será un mes de muchas ganancias y muy productivo, un mes excelente para ti. A nivel de salud, yo veo que necesitas descansar, descansar la mente. Tu cuerpo estará funcionando bien, pero tienes que comandar tu mente y tu espíritu. Relaja, descansa, haga actividades, respira, haga yoga, alguna terapia que te haga descansar porque está todo bien, todo funcionando bien en tu organismo. Todos son reacciones, algunos dolores que puedes tener, son reacciones de tu mente que está cansada. Pero que tienes que aprovechar este mes para relajarte y poder seguir un mes con mucha tranquilidad y gozar de la vida. Así que será un mes muy bueno para ti a nivel de salud. Bueno, espero que ustedes entiendan que el horóscopo que entrego acá es una guía, una orientación para que usted vea, reflexione y cambie su vida y mejore para ti mismo. Que tenga un mes de muchas alegrías, de muchos rezos, muchas bendiciones y mucha paz. Namaste. Namaste.